Yo al prójimo no ataco, pero llegué a este lugar con ganas de desplumar a este pollito flaco. Y una verdad destaco ante un público despierto. Ariel es un dato cierto, que como poco le queda, ya dejé pagar por seda la caja para este muerto. Ya dejé pagar por seda la caja para este muerto. Aunque flaco me he llamado, aunque flaco me he llamado, voy a ser irresponsable, si el gordo no es adotable, y eso ha sido demostrado. Mejor me quedo delgado, y al final de este concierto, voy a matar a este esfuerzo. Como una brusa sin fin, porque ya donó por mí, la caja para este muerto. Porque ya donó por mí, la caja. Me quito el pan de la boca al gallo, gente. Mira, compadre. Tú eres un parapeto. Tú eres un parapeto. No tratas de a mi ganarme, que nunca podrás ganarme, pues soy un peso completo. Aquí te muestras completo. Vos contigo me divierto. Y te juraría el desierto, que tiene un negro, un capuz, un rosario y una cruz. La caja para este muerto. Al negro permite ya. Al negro permite ya. Al negro permite ya. Aunque del pueblo en el conjunto, yo solo me pregunto. Si lo muerto es donde está, a la que no sobra más en el jíbaro concierto y te mandaré por cierto y traje chocolate y donas y además de una corona la caja parece muerto y además de una corona en la caja parece muerto te voy a dejar un ojo bueno para que cantemos gallina o a mí yo si te ofendí o a mí yo si te ofendí o si yo te ofendí, Ariel en este visto plantel te pido perdón a ti que se acabe esta aventura por mi gobierno y la cultura y si morir tiene aplausos díganos con un aplauso si esta no fuera cultura y si esta no fuera un aplauso la isla que gana es la cultura la isla que gana es la cultura la que gana es la cultura María Cruz María Cruz María Cruz